El congresista Richard Acuña mostró su respaldo a la posible postulación del gobernador regional César Acuña a la presidencia de la República. Él considera que es una decisión complicada, pero concuerda que existen factores coyunturales que favorecen la candidatura del hoy gobernador regional de la Libertad. Él tiene, yo no quisiera estar en sus zapatos en esa oportunidad, es bueno saber que existe respaldo de parte de la población nacional al aparecer en unas encuestas sin ser candidato. Así que esperemos que la decisión que tome sea la mejor en beneficio de todos los peruanos, todos los peruanos estamos a la expectativa. Asimismo no descartó postular a la reelección congresal o participar en caso su partido lo designe en un futuro como candidato al municipio provincial de Trujillo. ¿Cuál es la elección aporta hacia la presidencia? No, primero quiero ver quién es mi candidato a la presidencia, primero quiero estar con, me preocupo mucho más que por Richard Acuña por mi partido, hemos crecido a nivel político, casi el 10% de las autoridades locales y regionales, básicamente son de APP, tenemos casi 200 autoridades a nivel de alcaldes provinciales y distritales. Estas declaraciones las brindó en el marco de la sesión descentralizada de la Comisión de Presupuestos del Congreso hecho en Trujillo.